¿Alguna vez te has encontrado en una situación en la que sentiste que no eras una prioridad? Definitivamente es una sensación desagradable, pero empeora aún más cuando se trata de alguien cercano a ti, como un amigo, un familiar o tu pareja, quien te hace sentir así. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que existen métodos probados para convertirte en una prioridad en la vida de alguien? De hecho, si comprendes y aplicas lo que vamos a ver a continuación, podrás demostrarte a ti mismo que es posible lograr este objetivo. Hay algunas etapas comprobadas que pueden ayudarte a estar siempre en el top de la lista de alguien. Si sigues estos pasos, podrás asegurarte de ser siempre una prioridad en la vida de alguien. Así que sigue viendo este vídeo hasta el final y toma notas si es necesario. No olvides presionar el botón me gusta y suscribirte. Comencemos por comprender el problema central antes de sumergirnos en la solución. Es vital comprender el problema central, ya que comprender el problema es el primer paso para resolverlo. Simplifica y hazte una pregunta directa. ¿Qué te hace sentir que no eres una prioridad? Ahora aquí está la pregunta crucial, ¿por qué eligen pasar su tiempo en otra cosa en lugar de contigo? Según las investigaciones, hay dos razones. Los demás saben que siempre estarás ahí para ellos, lo que hace que te den por sentado y no te vean como una parte importante de sus vidas. Es por eso que eligen pasar su tiempo con otras personas en lugar de contigo. Entiendo que esto puede ser difícil de entender, pero es importante reconocer esta verdad. Ahora que entiendes el problema, es hora de revolucionar tu enfoque, aprendiendo la solución. Paso 1. Deja de iniciar la comunicación. Si te encuentras comunicando frecuentemente con alguien importante en tu vida, puede que sea el momento de dar un paso atrás. Sé que esto puede parecer contraproducente, pero, después de todo, si quieres ser una prioridad en la vida de alguien, ¿no deberías ser tú, quien inicie la comunicación? La respuesta es no. Cuando siempre eres tú quien inicia la comunicación, la otra persona comienza a darte por sentado. Se acostumbran a tus esfuerzos y empiezan a verte como menos importante. Entonces, ¿cuál es la solución? Simplemente deja de iniciar la comunicación y observa los resultados. Si la otra persona realmente se preocupa por ti, hará un esfuerzo por ponerse en contacto contigo. Ya que has llegado a este punto, me gustaría pedirte que dejes un me gusta y, si es posible, un comentario. Esto es muy importante para que YouTube entienda y fortalezca nuestro canal. El segundo paso, evitar estar siempre disponible. El término calidad, más que cantidad, se aplica a menudo a diversas áreas de la vida, incluidas las relaciones. Si quieres ser una prioridad en la vida de alguien, es posible que necesites estar menos disponible. Cuanto más disponible estés, más probabilidades habrán de que te den por sentado. Esto no significa que solo debas estar disponible cuando te conviene. Pero si eres constantemente la persona flexible y siempre disponible, es hora de priorizarte a ti mismo, y transmitir el mensaje de que tienes una vida más allá de ellos. No estás simplemente esperando que te valoren más. Paso 3. Mantén un poco de misterio. Generalmente las personas se sienten atraídas por lo enigmático y misterioso. La fascinación por lo desconocido ya puede ser cautivadora, y muchas veces, hace que las personas se sientan más conectadas con algo o alguien en las relaciones. Ser un poco misterioso puede ser una ventaja para ti. Si quieres que te vean como una prioridad, evita revelar todo sobre ti de inmediato. Da pistas sobre tus pasatiempos e intereses no revelados. Responda las preguntas de manera vaga, teniendo en cuenta solamente algunos detalles para que no parezcas desinteresado. Y evita profundizar demasiado en tu pasado. El objetivo es mantener a la otra persona intrigada y ansiosa a saber más sobre ti. Con el tiempo, empezarán a considerarte una prioridad en sus vidas. El cuarto paso es permitirles invertir en ti. Considera esto, ¿quién está más inclinado a verte como una prioridad? ¿Alguien que invirtió mucho en ti, o alguien que no invirtió nada? La respuesta es obvia. Si quieres que alguien te vea como una prioridad, debes permitirle invertir en ti. Esto se puede hacer de varias maneras. Por ejemplo, deja que inviertan su tiempo en ti, rechazando planes que sabes que no podrás cumplir. Demuestra que tu tiempo es valioso, porque no siempre estás disponible, y haz que la gente te espere. Esta actitud enviará el mensaje de que no eres cualquiera, que tu tiempo es valioso, y que necesitan trabajar más duro para ganarse su turno. Esto hará que te vean como un desafío, y empiecen a considerarte una prioridad. Paso 5. Prioriza tus necesidades. Esto no significa ser egoísta, sino más bien asegurarte de no ponerte en una posición en la que no seas una prioridad. Por ejemplo, si sabes que no le agradas a alguien y no te trata como mereces, ¿por qué quieres estar cerca de esa persona? Rodéate de personas que te vean como una prioridad. Esto aumentará tus posibilidades de ser visto como una prioridad. Recuerda, no puedes controlar los sentimientos de otra persona hacia ti, pero puedes controlar cómo te sientes tú mismo. Si quieres ser una prioridad en la vida de alguien, asegúrate de ser una prioridad en tu propia vida. Paso 6. No te pongas en el centro de tu vida. ¿Sabías que las personas suelen sentirse atraídas por cosas que no pueden tener? Esto es cierto, cuanto más alguien sienta que necesita trabajar para lograr algo, más lo valorará. Así que no te desesperes por su atención y haz que te valoren más. Paso 7. Crear el miedo a perderte es una de las técnicas psicológicas más poderosas que puedes utilizar para hacer que alguien te considere una prioridad. Las personas suelen estar más motivadas por el miedo a perder algo que por la perspectiva de ganarlo. Si quieres que alguien te vea como una prioridad, debes hacerle temer perder tu presencia. Para lograrlo, comienza a distanciarte emocionalmente. Comparte menos tus sentimientos y confidencias con ellos y pasa más tiempo con otras personas, y menos con ellos. Esto les hará sentir que ya no son tan importantes para ti como solían serlo. Esta estrategia es muy poderosa, pero debe usarse con precaución. Si te alejas demasiadas veces, intentarán recuperarte. El octavo paso es crear tu propia felicidad. Si quieres ser una prioridad en la vida de alguien, es importante crear tu propia felicidad y no depender de esa persona para ser feliz. Aunque es genial tener alguien en quien confiar, y que nos haga sentir bien, depender de ellos para nuestra felicidad, puede llevarnos a decepciones. Cuando dependemos de los demás para ser felices, no vivimos verdaderamente nuestra propia vida según nuestra agenda y prioridades. Esto puede generar resentimiento. Si quieres ser una prioridad en la vida de alguien, es importante crear tu propia felicidad. Esto no solo te hará más feliz a largo plazo, sino que también te hará parecer más equilibrado y seguro, lo que te hará más atractivo para los demás. El noveno paso es estar dispuesto a alejarse. Puede que dé miedo, pero es un paso importante. Si quieres ser una prioridad en la vida de alguien. Al demostrar que no tienes miedo de alejarte, estás enviando el mensaje de que no aceptarás nada menos de lo que mereces. La persona adecuada, naturalmente te verá como una prioridad y se esforzará por mantenerte en su vida. Al final, me gustaría preguntarte si disfrutaste la lección de hoy, si valoraste el contenido, considera dejar un me gusta y compartir, suscríbete para recibir más contenido similar. Recuerde que el desarrollo personal es un viaje en el que todos estamos juntos. Hasta la próxima, sigue creciendo. Sigue aprendiendo y pon todo tu esfuerzo para convertirte en la mejor versión de ti mismo.